... ...su sedal podría quedarse enganchado en esta zona próxima a las rocas... ...lo habitual sería renunciar al aparejo y tirar fuerte hasta romper el hilo... ...pero en el fondo quedaría una pequeña pesa de plomo como esta... ...imposible de recuperar. "...y se va acumulando... ...y un día tras otro pues son toneladas las que aportamos de material al agua... ...al agua que consumimos después... ...o a esta misma que es donde nos bañamos... ...y los peces que nos comemos después". Un efecto contaminante que ya tiene solución... ...así nacieron las plomadas ecológicas para pesca deportiva... ...una idea que ya existía pero que este gaditano se ha encargado de rediseñar... ...y de transformar en su propia marca. "...consiste pues una piedra con un enganche... ...tenemos varios modelos, unos que llevan un emerillón... ...otros que llevan el rolling, otros que no lo llevan... ...otras van acompañadas con un clic... ...es fuerte a la plomada cuando enganchan el fondo... ...en fin, tenemos varios modelos... ...y varios pesos, desde 50 a 60 gramos... ...hasta 100, 110 y más grande para embarcación". "...hay mucha gente que camufla los plomos... ...le ponen unas pinturas al plomo... ...le dan un amimitizado para confundirlo con la arena... ...esto no hace falta y aquí te lo estás ahorrando... ...y a la vez si pierdes un plomo lo estás contaminando". "...tiene ventaja, hombre, en principio es probarlo... ...y ir cogiéndole un poco el tacto a lo que es el plomo... ...al cambio brujo de pescar con este adicional... ...a pescar con este, pero vamos, aquí en esta zona... ...que tiene un fondo de piedra, pues nos viene bien". Estas plomadas que Antonio elabora concienciudamente en su casa... ...a partir de piedras de una cantera de la provincia... ...ya se comercializan en muchas tiendas. "...todavía la gente no está concienciada... ...porque es mucho más cómodo usar el plomo... ...pero poquito a poco van entrando, poquito a poco van entrando... ...hasta que aparezca una alternativa con otras aleaciones... ...de metales menos contaminantes... ...esta es la mejor forma de convertir la pesca deportiva... ...en una actividad 100% sostenible.